El Gilguero Guamachuquino Cantando, expresando sus sentimientos Tu fuiste mi primer amor, tu fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a querer No me enseñes a olvidar, no me enseñes a olvidar Eso no quiero aprender, eso no quiero aprender Ahora sí, bamba, cimita, me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde, llorando te quedará Ahora sí, bamba, cimita, me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde, llorando te quedarás Vamos a ver, China, saca tu cholo Así, así, Marisol Ya miren este lugar, ya miren este lugar El aborrecido será, el aborrecido será Como un extraño llegué, como un extraño llegué Como un extraño miré, como un extraño miré Mi destino es andar así, mi destino es andar así Tomar camino sin fin, tomar camino sin fin Ahora sí, bamba, cimita, me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde, llorando te quedarás Ahora sí, bamba, cimita, me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde, llorando te quedarás Ahora sí, bamba, cimita, me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde, llorando te quedarás Ahora sí, bamba, cimita, ahora sí, bamba, cimita, me voy con mi corazón Si eres muchacha, cobarde, llorando te quedarás Así, así, mueve, mueve el pañuelo Vamos, Jovido Guillermo Paredes Y el ingeniero Deyma en Condormarca Provincia de Bolívar Adriana Malky Ruiz y Esposo En el complejo Neymar Provincia de Bolívar